¿Te ha gustado la visita? Esperamos que sí. En Local Look Tours también podemos guiarte de forma presencial. Además, recuerda que tienes acceso a un montón de promociones y descuentos en bares y establecimientos locales. Por otro lado, estad atentos a nuestras publicaciones ya que seguiremos haciendo más vídeo guías. Ha sido un placer acompañarte. Esperamos verte muy pronto.